¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. ¡Yola amigos! Y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, bueno, algunas veces les tenemos los spoilers del capítulo 419 del manga de Boku no Hero Academia. Ya que sí, este capítulo será una absoluta locura, de verdad. Sí. Y hacia arriba Boku no Hero con este capítulo, sinceramente, capitulazo. Y sí, tan capitulazo, fue que los spoilers salieron muchísimo antes de lo esperado. De hecho, yo vi los spoilers y le dije a Lish, mira, hay un spoiler de Deku sin brazos, pero te voy a decir, luego suben spoilers falsos. Además, fue hace poco el día de las bromas, primero de abril, entonces dije, no creo que sea cierto. Seguramente es alguien que hace muy bien los fanáticos. Exacto, exacto. De hecho, conozco a alguien que por ahí lo hace muy bien. Sí, pero una hora después veo, Lish, sí, sí es verdad, sí está pasando esto. Era puro pedo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, chicos? Estoy atorado. Y bueno, capitulazo el que tenemos, se revela todo acerca del origen de Shigaraki, cosa que ya veníamos teorizando y comentando desde hace mucho tiempo, el destino de Deku, que también algunos comentaron, que ahorita vamos a hablar más de eso, Deku sin brazos, y la épica llegada de personajes, pues, relativamente secundarios, ¿no? A excepción de Isa Huagot. Sí, aunque de hecho ya se había dicho que técnicamente podrían tener una participación, al menos uno de ellos. Es verdad. Muy godes. Pero bueno, chicos, ya estaremos platicando y analizando todo lo revelado en estos spoilers, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, el capítulo directamente comienza en donde terminó el anterior. Pero recordemos que se había visto que All for One había salido a la superficie, por lo que este se dirige hacia Deku, diciéndole que él se había llevado el One for All y también le había robado a su hermano Yoishi. Pero aún más interesante es que le menciona que gracias a que él terminó atacando a Tomura, o al menos el hecho de que estaba intentando hacerlo reflexionar, es lo que termina provocando que All for One emerja nuevamente, debido a que Deku en cierta forma debilitó la mentalidad de Tomura Shigaraki en ese momento. Es así como ahora nos trasladamos dentro del One for All o del All for One, en donde vemos cómo es que Shigaraki se está desintegrando, ya que lo último que queda de sí mismo dentro de su propio cuerpo, se está evaporando por completo. Es de esta forma como All for One comienza a hablarle a Shigaraki, revelándole que en realidad él nunca tomó una decisión por sí mismo durante toda su vida, y simplemente lo manipuló para que él creyese que realmente estaba tomando una decisión por su propia cuenta. Desde aquí las cosas ya se empiezan a alocar muchísimo. Ya obviamente desde anteriores episodios habíamos visto cómo es que All for One empezaba a tomar el control, pero en este momento todo explotó. Es así como All for One nos empieza a relatar cómo es que ya había fallado en dos ocasiones para tener de vuelta el One for All. Una fue con Banjo y la otra fue con Anne. Es así como toma la decisión de esperar a una voluntad de hierro, demostrando cómo es que All Might se encontraba totalmente ocupado en otras cosas, manteniendo a salvo a las personas, y él, por otra parte, decidió buscar a alguien con una mentalidad débil a quien pudiera manipular. Es así como nos menciona que termina conociendo al padre de Tomura. Y esto es muy importante, ya que obviamente cuando lo conoció se dio cuenta de que ya tenía una hija, es decir, la hermana mayor de Chigaraki. Pero debido a que esta chica ya era muy grande, para él iba a ser un tanto más complejo el manipularla. Es por esa razón que convenció al padre de Chigaraki de tener otro hijo. Eso me pareció súper loco, pero me gustó. O sea, digamos que lo controló a tal nivel que incluso pudo manipular ese tipo de decisiones. Y aquí yo me pregunto, ¿cómo convences a alguien de que tenga un hijo? O sea, ¿le das comida afrodisiaca y lo mandas de casa? Pero bien, continuando con la historia, se nos revela que una vez que Tomura nació, All For One le quitó su verdadero quirk. Cosa que me deja en duda cuál era el verdadero quirk de Tomura. Pero bueno, F porque ya lo perdió de cualquier manera. Y ahora se nos revela cómo es que Tomura terminó recibiendo el quirk de deterioro. Y fue justamente cuando Tomura como que se perdió y All For One terminó llevándolo hacia su casa. Una escena que de hecho ya habíamos visto anteriormente, que fue justamente el momento en el que todos empezaron a especular acerca de que probablemente el quirk de deterioro no era de Chigaraki, sino que All For One se lo había dado. Y también otra cosa que se nos muestra aquí es que al parecer All For One de alguna forma como modificó su rostro, ¿no? Como que es otra persona, o sea, All For One, no sé si tenga un quirk también, pero puede cambiar de rostros al parecer, o tal vez con alguna operación, sabemos que estaba deforme. Pero esto también me llama la atención y yo sigo manteniendo la teoría. ¿Y qué tal si más adelante All For One revela que sí es el padre de Deku? O sea, creo que la teoría sigue abierta en ese aspecto. Además también el hecho de que All For One le haya robado su quirk al nacer como lo hizo con Chigaraki, no sé, todavía hay una posibilidad ahí y vamos a ver cómo se desarrolla. Algo importante es que justo como dice All For One, él se guarda las bombas o las noticias que perturban la mente de su rival en el momento correcto para hacerlos caer. Entonces, por eso que, por ejemplo, no habría revelado nada de lo de Deku y lo haría en un momento en el que se encuentren muy tensos en la batalla para así sacar de sus casillas a Deku, pero bueno. Como tipo decirle de, ¿sabes por qué tu padre no te ha llamado en todo este tiempo? Exacto. Sería terrible. Tu padre con quirk de fuego. Y cambia el rostro. Y le ponen las pequitas, ¿no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Sí, es cierto, ahora ya no las pecas no son necesarias, son irrelevantes con esto del cambio de cara, ¿no? Bueno, también depende, ¿no? Porque si tuvo un hijo tuvo que haberle heredado genes, pero ¿quién sabe? Puede ser. ¿Pero si le robó el quirk? Pues no sé. Puede ser. Sí, no sé. Puede ser. Que tal vez entonces las pequitas sean parte del quirk de Deku original y Deku sí tenga quirk. No lo sabemos, no lo sabemos. Dios mío. Pero bien, a partir de aquí también se os explica algo muy interesante. Y es que al parecer el quirk que All for One decidió brindarle a Shigaraki, debido a que tenía la cualidad de destruir las cosas, pero también tenía otro lado, el de reconstruir. De hecho, supongo que su cualidad es algo similar a lo que pasa con el quirk de Overhaul, debido a que también tiene la cualidad de destruir y reconstruir las cosas. Pero en este caso, lo que hizo All for One fue eliminar la habilidad de reconstruir, dejando un quirk totalmente destructivo. De hecho, básicamente, yo creo que sí podría ser ese quirk, o sea, exactamente el mismo, pero justamente con la cualidad que se comenta, el hecho de que le quitó lo de reconstruir y así solo se volvió poder destructivo. Yo nada más digo que esta relación a Overhaul nos podría llevar a que regrese. En conclusión, Overhaul confirmado. Exacto, la esperanza de Overhaul regresa a mí. Pero bien, finalmente, observamos cómo es que Shigaraki termina por desintegrarse totalmente dentro del quirk del One for All y el All for One. Para finalmente dirigirnos nuevamente con All for One, quien nos menciona que esta carta, el destruir a Shigaraki, la pensaba usar una vez que tuviera por completo el One for All. Pero igualmente, las cosas ya han sucedido. Tras estas rotundas palabras, finalmente, vemos cómo es que el Deku niño, el cual aún está sin brazos, es directamente proyectado hacia el mundo real. Básicamente, básicamente expulsándolo del mundo de estos quirks. Cosa que, pues, nos está diciendo como de ya. Deku ya fue, ya no pertenece aquí. Qué triste, me dolió. Pero bueno, de igual forma, se nos dice que Yoichi ya no se encuentra ahí. Y bueno, de esta manera, ahora sí, finalmente regresamos al mundo real, donde observamos la nueva apariencia de Shigarafo, ahora sí lo podemos llamar, o ya sería All for One totalmente en el cuerpo de Shigaraki, algo así. De cualquier manera, observamos que finalmente All for One dice que su plan ha dado resultado, aunque no tal cual como lo esperaba, pero de cualquier forma ha sido un éxito. También en este momento nos comenta que a pesar de que pareciera que tiene la voluntad absoluta, todavía hay ciertos ecos de otros personajes dentro de su mente, como sería Shigaraki, que tal vez pueda seguir por ahí, a pesar de que parece que se destruyó. O también, pues, de los portadores del One for All, que se supone que se los había tragado anteriormente. De cualquier manera, All for One simplemente dice silencio, ya que ahora él tiene toda la autoridad sobre este cuerpo. En ese momento también observamos que al parecer le aparece una mano en la boca de All for One, más que nada para reflejar este hecho de que no quiere que hablen más aquellas voces que tiene en la cabeza. Y por otro lado, también él menciona que este choque psíquico, ataque psíquico que hizo Deku con los portadores, pues sí le causó algo de daño, ya que se menciona que su ira desapareció. También creo que el deterioro ha desaparecido, que sabemos que es de los QX más potentes. Y espero que algunas otras afectaciones haya sufrido All for One, porque si no, va a ser una máquina imparable. Debido a que, por otro lado, ahora sí tenemos una de las imágenes más perturbadoras y que volvió loco al fandom, que es el propio Deku sin brazos. Así es, es una escena realmente brutal, que te deja sin palabras prácticamente. O sea, yo realmente entiendo por qué dijeron, no, esto tiene que ser falso, o sea, ¿qué demonios está sucediendo? ¿Qué pasó contigo, Bokunohiro? Y es que yo no lo había tomado mucho en cuenta, de hecho, algunos me lo comentaron, porque en el capítulo anterior se ve cómo Deku perdió los brazos. Pero como estaba en el mundo vestigio, no lo tomé como real, aunque sí se había aclarado. En el momento en el que pasa el camión y Deku sufre un pequeño daño, él dijo, oh, parece ser que sí voy a recibir daño si algo me pasa dentro del mundo vestigio. Y no era mentira, ¿eh? Con esto podemos comprobar que sí era verdad. Y tenemos a Deku sin brazos, un escenario increíble. La verdad es que, sorpresivo, pero increíble. Que necesitamos a Overhaul, ahora sí. Exacto. Que Horikoshi se dio cuenta que por ahí Fujimoto y Jeje hacen sufrir a sus protas. Y dije, a ver, déjame intentarlo. A ver cómo me sale. Yo también voy a intentar poquito nada más. Nada más de las manos. De cualquier manera, algo impactante que podemos ver en este momento es que a pesar de la condición actual de Deku, este no se rinde. Incluso tiene flashbacks de que, pues, quiere salvar a Shigaraki. Además de que ahora ya se dio cuenta de que realmente hay un niño ahí que desea ser salvado. Por lo que Deku no quiere detenerse. Y vemos cómo este comienza a arrastrarse sin brazos. Pero obviamente All for One, pues, ya quiere terminar con esto y acabarlo de una vez. Levantando su mano y estando a punto de lanzar alguna especie de ataque. Sabemos que All for One tiene muchos poderes, entonces puede exterminarlo con cualquier tipo de ataque. Pero en ese momento es donde tenemos otra aparición totalmente épica. Y es que el mismísimo Zero aparece de la nada, levanta el brazo de Shigaraki para que no pueda atacar a Deku. Y atrapa a All for One. Ya no sé ni cómo decirle si Shigaraki All for One. Lo voy a llamar All for One por ahora porque es él completamente. Entonces sujeta a All for One y lo deja atrapado con sus cintas. Algo que la verdad es una completa locura. Porque se supone que este All for One tiene la fuerza de Shigaraki. O sea, tiene una fuerza casi en nivel All Might. Pero bueno, Zero está mamadísimo también y le desvió el brazo. Algo que es impresionante. Y de hecho el propio All for One confirma que no sintió la presencia de Zero acercarse. Porque directamente es insignificante comparado con Deku y lo demás. Entonces dijo, bueno, hay una mosca por ahí, ¿no? Pero, pues, ¿quién le va a poner atención? La verdad es que yo también ni lo había tomado en cuenta. Sí, fue. Pero bueno, Zero ha aparecido. Y también vemos la aparición de otros dos personajes. Ojiro y Sato reaparecen. Que serían Sugarman y Tailman. Son personajes ultra mega secundarios que habían sido borrados de la historia. Y Horikoshi dijo, los pondré aquí, ¿no? Exacto. O sea, yo fui como de, pero ¿de dónde demonios salieron estos tipos? Porque, por ejemplo, estaba Kaminari y estaba Momo que no salían. Pero yo sabía que estaban abajo de la base, por ejemplo. Porque no iban a pelear. Pero estos tipos estaban en ningún lugar. A ver, hablando del tema geográfico. O sea, ellos aparecieron por los portales también, ¿no? Sí, mira, yo recuerdo que la última vez que vimos a Zero, o al menos que yo lo tengo en la mente, fue en la pelea que tuvieron contra... Ay, se me olvidó. Fue en la pelea que tuvieron contra Spinner. O yo recuerdo una billeta de donde sale él. Pero... Yo me acuerdo también que estaban con unos... Uno que tenía... Que era como una cosa negra, sí. Con sombrilla, algo así. Ah, ok, sí, sí. Me acuerdo haberlos visto ahí, pero honestamente ni estoy segura de dónde estaban. Yo tampoco. El chiste es que sí lo veo ilógico que aparezcan corriendo. O sea, que dijeran, no, de cuesta acá, vamos a ir corriendo. Porque no hay manera. Yo creo que hubo portales. Portales, sí, claro. Pero si hubo portales, también significa que estos portales están a nuestro favor. O que simplemente fueron transportados ahí cuando hubo todo el caos de los Twice. Pero si fue en todo el caos de los Twice, ¿por qué aparecen hasta ahora? O si hicieron como el típico de, no vamos a poder ayudar, hay que esperar aquí escondidos hasta que pase algo. No, yo creo... Sí, pero los portales, ¿por qué vas a traerlos a ellos? Está muy raro, pero yo creo... Ahorita vamos a llegar a los portales. Ya que siguiendo con todo esto, pues vemos que Sugar Man y Tail Man no aparecen para nada. Porque sí le arrean un golpe a All for One y lo lanzan lejos. Y en este momento ya vemos que alguien dice... A ver, es que a Horikoshi le encanta hacer estas escenas de... a tu izquierda, ¿no? Exacto, ¿cómo? Tal cual a tu izquierda. Pero a mí me encanta igual. Sí, es verdad, es verdad. Porque justamente al inicio de la guerra tenemos esta escena de los portales. Que ya decíamos que hacía referencia a Endgame. Pero esta es más referencia a Endgame a mi parecer. Porque tenemos aquí a un Deku sin brazos que está derrotado. Y básicamente alguien llega de sus espaldas diciéndole... Bueno, también es tipo la escena de la guerra de los bastardos. Porque estaba ya derrotadísimo. Bueno, sí, pero no llegan en portales. Y dice, y no llega un ejército. Aquí son tres tipos. Y un tuerto. Pero bueno, justamente el tuerto es el mismísimo Aizawa. Ya que dice que al parecer están relativamente bien. Aunque sí llegó algo tarde. Terminando de esta manera uno de los capítulos más épicos de Boku no Hero Academia en mucho tiempo. Preguntas y cuestionamientos en este punto. A ver. Entiendo lo de Aizawa. O sea, este llega, le va a quitar los Quirks a All for One. Bien. Pero como ya lo comenté antes, independientemente de eso, tenemos casi a un Nodomite. Entonces, entiendo que Zero está mamadísimo por lo que vimos. Pero no sé si estos tres tipos vayan a poder tanquear la situación. Dudo mucho que así sea. Yo igual, no sé. Entonces, puntos a favor. Yo creo que claramente Kurohiri ha regresado. Claro. O sea, Kurohiri está ya del bando de los héroes. Justamente lo que mencionaba, yo creo que estos tres héroes llegaron por portales. Es muy probable que de alguna manera hayan hecho un llamado general. Héroes. ¿Quién se encuentra todavía en condiciones de pelear? Yo creo que han de haber dicho. A ver. Dice ya el que. Levante la mano. Levanta la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, si no tienes un brazo, igual. Exacto. Dije condiciones de pelear, no necesitamos. Exacto. Entonces, yo creo que pudo haber sido eso. Y ahorita vamos a ver a abrirse más portales, porque sí se me hace poco. Sí. Ahora, ¿qué personajes realmente podrían hacer una contribución en este momento? Que me preocupa Izawa, que nada más tiene un ojo. Claro. Pues Monoma ya me acuerdo que se lo llevaron al hospital. Sí. Lo vimos en emergencias. Entonces, Monoma era el que estaba tanqueando antes. ¿Y Manuel? Supongo que va a salir detrás. ¿Y no quién le va a poner? No, porque Manuel tampoco se fue. Creo que además estaba Present Mike y él. O sea, eran ellos dos. Present Mike, supongo que ahorita se va a rifar también. Sí. Debería. Con su super voz, de alguna manera. Y de ahí en fuera, pues, obviamente, creo que lo más claro es que Deku va a hacer algo. La pregunta, Liz, aquí es, ¿qué va a hacer Deku? Pues ya ni sé. O sea, técnicamente, tú lo comentabas, porque hablamos un poquito antes de los spoilers, probablemente Deku todavía tiene las brasas, ¿no? O sea, todavía debería de poder seguir luchando. Creo que podría tomar su estilo de luchar con las piernas, como lo había estado haciendo, porque ya no puede utilizar los brazos definitivamente, a menos de que tenga un poder de regeneración del cual no sabíamos nada. O sea, o bien también aprovechar al máximo el de los látigos negros y a lo mejor ya hasta se hace puños extraños por medio de esto, no sé. Pero yo veo más el estilo de combate con sus piernas. Es que el problema aquí es que ya no tiene látigo negro. O sea, a menos de que las brasas en Deku funcionen. En el hecho de que, ajá, él pueda seguir usando los quirks. Tomando la idea, sí, pues a lo mejor sí todavía puede usarlo. Sí, porque justamente lo que mencionas, dije, no, pues que se haga unos torniquetes, en los brazos, ¿no? Con látigo negro. Y así pueda seguir peleando. Y ya la forma simbionte que había tenido antes, pues podría seguir peleando así Deku. Claro. Esa es una opción. Ajá. Mientras le duren las brasas, sí es que tiene látigo negro, que se supone que ya no tiene ninguno. Ahora, otra opción es que alguien lo cure. También, pero a ver. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Rápido, rápido. El único que podría curar a Deku bajo estas condiciones. Claro. O sea, es que... ¿Acaso te lo imaginas? Ya no tenemos otro curador y Eri está chingue, chingue que no puede. Sí. Entonces, solo queda alguien. Y miren, justamente ya se nos había mostrado a Eri queriendo ayudar a Deku, pero no sabiendo qué hacer. O sea, Eri está como, no, pues no sé qué, cómo lo puedo ayudar, solo me queda ver. Y al ver, y al notar que Deku está en esta condición, supongo que sí debería de pensar en la pequeña posibilidad de que a lo mejor Overhaul pueda hacer algo. Que también, a ver, sin ser tan fan de Overhaul, también podrían rifarse así. Claro. Que Eri le valga y si se abre un portal que, por ejemplo, te digo, se hace el llamado este de los que estén bien, vengan a pelear, pues que Eri salga. O sea, de que de repente Eptoplan se diga no y ella se cruce. Ajá. Ah, claro, porque incluso puede que se abra un portal ahí mismo, estando Eptoplan ya y se va, o para que se vayan todos los héroes que estén ahí, aunque hayan decidido no pelear en un inicio o algo así, porque ya necesitamos a quien sea. Que también está la otra, pues que a lo mejor ya hasta llegue Koichi. A portar, claro que sí. Que hagan portales en el extranjero, no sé si se pueda eso. Bueno, no, ya que hayan llegado en sus navecitas, que los hayan motivado, que la pelada de Deku los hayan motivado. Pero bueno, en resumen, capitulazo. Qué capítulo tan got, señores y señoras. Me encantó el capítulo, la review la vamos a traer no sé cuándo, pero bueno, capítulo increíble, impresionante, 10 de 10. Y vamos a ver qué pasó. Me sorprendió lo sombrío que fue toda la escena de Deku. La escena de Deku. Porque incluso él arrastrándose así fue. ¿Por qué estoy viendo esto aquí? O sea, esto es Chainsaw Man. Sí, se puso serio. Así, ok, sí. De hecho, parecido a lo que acabamos de ver en Chainsaw Man, no completo. Bueno, no tan a ese grado, pero sí. Sí. Pero bueno, chicos, ahora sí, de esta manera terminamos los spoilers. Y ya. Así que espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están, para continuar viendo videos como este y las reviews de otros mangas. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye, bye. Adiós.